Vocab STAR. 7500 sustantivos en inglés. Juego 30. Aproximación. Approximación. Approximación. Archidiócesis. Archdiocesis. Archdiocesis. Aroma. 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 Cenicero. Ashtray. Ashtray. Niñera. Babysitter. Babysitter. Sonrojo. Lush. Lush. Roca. Boulder. Boulder. Boutique. 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 Valentía. Bravery. Bravery. Escapada. Breakaway. Breakaway. Burdel. Brothel. Brothel. Camaradería. 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 Lata Canister Oruga Caterpillar Cavidad Cavity Centenario Centennial Centennial Coreógrafo Choreographer Choreographer Canela Cinnamon Cinnamon Coeficiente Coefficient Coefficient Coerción 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 Constelación Constellación Constellación Problema Enigma Acertijo Conundrum Conundrum Delicatecen Dehli Dehli Devaluación 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 Desaprobación Disapproval Disapproval Dinamita Dynamite Dynamite Elasticidad Elasticity Elasticity Electrodo Electrode 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 Ecuador Equator 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 Erradicación 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 Farsa Fars 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 Prometida Fiancé Fiancé Higo Fig 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 Cortafuegos Firewall Firewall Dador Persona Generosa Giver Giver Tendero Grocer Grocer Gruñido Grunt 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 Grúa Montacargas Hoist Hoist Incienso Incienso Incense Incense Intuición 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 Hiedra Ivy Ivy Jade 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 Arrendajo Jay 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 Pateador Kicker 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 Correa Leash Leash Mermelada Marmalade 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 Malvavisco Marshmallow 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 Masculino Masculine 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 Maestría Mastery 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 Mercenario Mercenario Mercenary 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 Metabolismo Metabolism 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 Fango Meyer, Meyer, Doliente, Mourner, Mourner, Ocupación, Occupancy, Occupancy, Páncreas, 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 Pantera, Panther, Panther, Parábola, Parable, Parable, Penetración, Penetration, Penetration, Banco de Iglesia, Piu, Piu, Lucio, Pike, Pike, Plasma, 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 Polo, 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 Vaticinador, Predictor, 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 Preocupación, Preoccupation, Preoccupation, Requisito indispensable, Prerequisite, Prerequisite, Impresión, Printout, Printout, Prisma, Prism, Prism, Psicótico, Psychotic, 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 Vómito, Puke, 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 Pista, Circuito, Autódromo, Racetrack, 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 Refutación, Rebuttal, 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 Reparación, Redress, Redress, Repuesto, Recarga, Refill, 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 Regularidad, Regularity, Regularity, Represalia, Reprisal, 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 Reservista, Reservist, 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 Rubí, Rubi, 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 Sabor, Savor, 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 Jerez, Sherry, 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 Astillero, Shipyard, Shipyard, Comerciante. Tendero. Shopkeeper. Silueta. Silhouette. Durmiente. Sleeper. Sleeper. Desaire. Snub. Snub. Soprano. 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 Espora. Spore. Spore. Pisea. Spruce. Spruce. Sentadilla. Flexión. Squat. Squat. Sílabas. Syllabus. Syllabus. Teórico. Theorist. Theorist. Thermómetro. 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 Grosor. Thickness. Thickness. Trombón. 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 Vanidad. Vanity. Vanity. Vibración. Vibration. Vibration. Videojuego. 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 Villa. 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 Volea. Volea. Volley. Volley. Vals. Waltz. Waltz. Avispa. Wasp. Ingravidez. Weightlessness. Weightlessness. Capricho. Whim. Whim. Carga de trabajo. Workload. Workload. Billete de avión. Airfare. Airfare. Delantal. Apron. Apron. Agresor. Asailant. Asailant. Aguacate. Avocado. Avocado. Trueque. Barter. Barter. Castor. Beaver. Beaver. Beige. Beige. Beto. Beto. Babero. Bib. Bib. El. Motociclista. Ciclista. Biker. Biker. Herrero. Blacksmith. Blacksmith. Tropezón. Pifia. Blunder. Blunder. Gorro. Bonnet. Bonnet. Caché. Reserva oculta. Cash. Cash. Cacto. 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 Cactis. Cactis. Parto. Childbirth. Childbirth. Chino. Cacto. Chinese. Tobogán. Conducto grande. Shoot. Shoot. Cítrico. Citrus fruit. Citrus fruit. Capa. Capa. Manto. Cloak. 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 Colonia. Cologne. Cologne. Comunicador. Communicator. Communicator. Consultoría. Consultancy. Consultancy. Mensajero. Courier. Courier. Cubículo. Cubicle. Cubicle. Deserción. Defection. Defection. Degenerado. Degenerate. Degenerate. Democratización. Democratization. 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 Desviación. Desviación. Deviación. Deviación. Dosis. Dosage. Dosage. Llobizna. Drizzle. Drizzle. Iluminación. Enlightenment. Enlightenment. Euphoria. 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 Excavation. Ejecutor. Financiero. Poyuelo. Pérdida. Forfeit. Frescura. Freshness. Seño fruncido. Frown. Geología. Geology. Geology. Brillantina. Glitter. Glitter. Portero. Arquero. Guardameta. Goalkeeper. Goalkeeper. Pretexto. Guys. Guys. Gimnasio. Gymnasium. Gymnasium. Ginecólogo. Gynecologist. Gynecologist. Faro. Headlight. Headlight. Hiato. Hiatus. Hiatus. Secuestrador. Hijacker. Hijacker. Idealismo. Idealism. Idealism. Conserje. Janitor. Janitor. Deportista. Jock. Jock. Junta. 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 Salsa de tomate. Ketchup. Ketchup. Recalada. Landfall. Landfall. Esperanza de vida. Lifespan. Lifespan. Limusina. Limusina. Limo. Linaje. Lineage. Lineage. Cartero. Mailman. Mailman. Mania. 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 Yegua. Mare. Mare. Martini. 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 Chaos. Mayhem. Mayhem. Información errónea. Misinformation. Misinformation. Extravío. Misplace. Misplace. Leer mal. Misread. Misread. Multiplicación. 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 Mejillón. Muscle. Muscle. Kiosco de periódicos. Newsstand. Newsstand. Mordisquito. Nibble. Nibble. Notación. Notation. Notation. Notoriedad. Notoriety. Notoriety. Nutricionista. Nutritionist. Nutritionist. Embate. Onslaught. Onslaught. Percusión. 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 Pétalo. Petal. Petal. Penacho. Plume. Plume. Potasio. 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 Bache. Pothole. Pothole. Proclamación. Proclamation. Proclamation. Profesionalismo. Professionalism. Profesionalism. Pubertad. Pubertad. Puberty. Puberty. Charco. Puddle. Puddle. Cuarentena. Quarantine. 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 Pregado. Renegade. Renegade. Saxofonista. Saxophonist. Saxophonist. Llen. Vendido. Traidor. Sellout. Sellout. Semiconductor Antigüedad Jerarquía Seniority Escaramuza Skirmish Rascacielos Skyscraper Skyscraper Abertura Slit Slit Chorro Squirt Squirt Accionista Stakeholder Stakeholder Subconsciente Subconscious Subconscious Like the video, subscribe to VocabStar and share with your friends. By the way, sit. Avengers